Hola y bienvenidos de una nueva entrega de Tiempo de A2. Vamos a continuar con este especie de homenaje, repaso a RuneQuest, en honor a que dentro de poco saldrá el RuneQuest 6, que va a ser los RuneQuest de Mongoose. Tanto el primer RuneQuest como el RuneQuest 2 y, hablando del RuneQuest 2, es lo mismo que Legend. Si habéis visto por ahí un libro que se llama Legend, es el RuneQuest 2 sin licencia. Se referencia a Gloranza, más que nada porque partieron peras con Isaris. Así que sin más preámbulo vamos a hablar de RuneQuest. El primer RuneQuest que sacó Mongoose lo sacaron con una licencia GL que permitía sacar tu propio mundo de juego. No tuvieron demasiado éxito, por otra parte. tampoco he visto. A lo mejor luego me sorprendéis y me sacáis 20 mundos de juego. Y bueno, ¿qué tiene este RuneQuest que no tenga la anterior? Está simplificado. O sea, realmente lo que tiene es todo lo que es el sistema de habilidades, todo lo que es el sistema de características y todo el sistema de combate, está simplificado. En algunas cosas es mejor que el sistema antiguo, más que nada porque ayuda a que sea bastante más comprensible, bastante más llenadero, bastante más rápido. Pero en otras, carece de tanto detalle. Las características son prácticamente iguales, evidentemente se mantiene todo el tema de que es bastante más completo a la hora de llevar manos. Está bastante más estratificado de lo que solerían las culturas. También tiene otra cosa que no tiene el anterior RuneQuest, que ya recuerda un poquito lo que sería el sistema de 20, que serían las habilidades heroicas. Principalmente porque lo que sería la progresión ya no funciona como en el sistema clásico de Chauson, que marcas tu habilidad y luego miras al final de la partida si subes la habilidad, sino que lleva como un sistema de puntos de experiencia que te ayudan a ir progresando las habilidades. Cosa que está bien porque te permite subir cosas que normalmente no te podrías subir, pero está mal en el aspecto de que yo no lo percibo como tan orgánico. Bueno, el libro básico de RuneQuest tiene un sistema de magia que es nuevo, que está basado más en el tema de las runas, ya que esto se trata de RuneQuest. Ya había runas en la tercera edición de RuneQuest, que es la que es Agoyoc, pero aquí ya lo que son las runas aquí es bastante más importante en todo lo que es el sistema de magia. Aquí lo que sería el equivalente al sistema de magia espiritual de toda vida, que lo llaman magia básica, y estaba bastante basado, principalmente porque te puedes asociar a una runa, entonces la runa te da habilidades especiales, pero bueno, aquí tenés lo que sería un besterio bastante básico, aparte de este sistema de magia que he comentado no tiene mucho más. Y bueno, como libro básico, teniendo en cuenta que RuneQuest ha llevado tiempo desaparecido en el mercado, esto es del 2006, no está mal, yo me lo pillé como una especie de alternativa, que estaba buscando sistemas para utilizar Midnight, y bueno, esto se me presentó, y la verdad es que no estaba mal, aunque el sistema de magia no me acababa mucho de convencer. Pero bueno, vamos a hablar de los suplementos. A ver, de suplementos, yo tengo unos cuantos, no tengo evidentemente todos, porque sobre todo sacaron paletadas de suplementos de Gloranza, tengo evidentemente el monstruos para tener un bestiario, lo que pasa es que claro, este es el bestiario, principalmente el bestiario Glorantano, o sea, estamos con lo de siempre con RuneQuest, pero bueno. El héroes legendarios, que sería para llevar héroes épicos a una cosa que no había comentado, acerca de las habilidades legendarias, son como una especie de dotes, pero te permiten hacer cosas, o sea, maniobras especiales, cositas con respecto a darle un poquito más de chicha a lo que serían los personajes, sin nada porque hay mucha gente que piensa que a lo mejor un tipo de personaje que tenga simplemente características y habilidades es demasiado soso, y ya con eso le añadías un algo, pero te costaban los puntos de experiencia. Y bueno, con esto tenías más habilidades heroicas, más magia, criaturas de nivel muchísimo más alto, archidemonios, ese tipo de cosas. Y aquí tenemos el suplemento indispensable de lo que sería el RuneQuest de Mongoose, que sería el companion, principalmente porque tenía los sistemas de magia antiguos. Y bueno, ya con esto ya prácticamente tenías lo mismo que tenías con el RuneQuest antiguo. Y bueno, ¿qué hay que decir de esta edición? Esta edición no estaba mal, pero con la adolecida de un par de pequeños problemas. Uno de ellos era que era bastante incompatible con el RuneQuest anterior, normalmente porque hay menos habilidades. Hay una lista de habilidades básicas y luego casi todo lo demás son habilidades avanzadas. Eso es, por ejemplo, una diferencia. También... ¿Por qué no decirlo? Los libros de Mongoose eran... Mongoose tiene el pequeño problema de que son gente que edita unos libros bastante caros. O sea, estos libros tan finitos te costaban a lo mejor lo mismo que un tapadura del doble tamaño de otra compañía. Y bueno, además esta edición, un problema que tiene es que se quedó completamente obsoleta, con lo que luego sacaron su propia reedición, el RuneQuest 2, que lo sacaron creo que en el 2010. Bueno, como podéis ver la edición es ya bastante mejor, es bastante más grueso. Y bueno, cambios que tiene esto. Principalmente, integraron todo lo que serían los sistemas de magia del companion, o sea, los sistemas de magia de RuneQuest de toda la vida, dentro del sistema básico. Lo que sería la magia de RuneQuest, la que le edificaron bastante más, la hicieron bastante más atractiva. El bestiario está un poquito mejor. Todo lo que sería el equipo, ya parece que tenga bastante más cara y ojos. Me refiero a que integraron cosas en cada aspecto del equipo, para darle un poquito más de chicha. Cosas de ir metiendo detallejos, que recuerdan un poquito de 20, cosa que a lo mejor a la gente le disgusta. Pero, francamente, el hecho que te puedas mirar el apartado de equipo y verlo, ostras, es bastante interesante, es algo bastante nuevo dentro de lo que sería este tipo de juegos. No es que decir, bueno, una cuerda es capaz de soportar tanta tensión, no te da pluses a la hora de trepar, ya te vienen con las reglas más o menos integradas dentro de lo que sería cada pieza de equipo. Yo, la verdad, es que a mí me gustó bastante. La verdad es que sí. Todo lo que sería la magia común, lo de los cultos, está bastante mejor definido aquí. Ya por lo menos está más clarificado, te lo crees un poquito más. Y bueno, más suplemento. El RuneQuest 2, tengo el de vikingos ya. O sea, que bueno, esto lo que hace es que te habla acerca de los vikingos puros y duros. O sea, si tenéis el de RuneQuest 3, este es lo mismo. El de RuneQuest 3, perdón. Y bueno, han ido sacando libros de distintos tipos de magia. Esto es de las artes negrománticas. Y un libro de gestión de imperios. La verdad es que hay que decir una cosa. Si tenéis los libros de Legend, el Legend es bastante mejor que... Si vais a ir a por este sistema y no os vais a esperar el RuneQuest 6, que está a la vuelta de la esquina. Y que ya han prometido que va a ser como una especie de evolución de este sistema. La verdad es que Legend está bastante barato. De hecho, el libro básico creo que cuesta un euro. Todo lo que sería el RuneQuest 2 que habéis visto a precio de un euro, yo creo que está bastante bien. No tengo el bestiario de este libro. La era de la traición. Que es una especie de libro de... Bueno, es una especie de era... Yo no estaría a punto de decir una era ivoria, porque sería más bien una era de la antigüedad. Con magia bastante más de espada y brujería que no alta fantasía heroica. Que la verdad no está mal. Algún día de estos hablaré de ello. Uno de los grandes atractivos, una de las cosas que me hizo comprarme el RuneQuest también. De los libros basados en licencias de Morcoc. El Hawkmoon. El juego de rol. No confundir con el Hawkmoon de Chaosium. Que estaba... Así a la... Que era más que nada un Stormbringer basado en el... En el mundo del milenio trágico. Este es para el primer RuneQuest de Mungus. Y este es el Elric de Bel Nibonet. Que como podéis ver aquí tenemos a un Elric de Bel Nibonet mazado. Que no le pega ni con cola. Que es la versión de Mungus para el RuneQuest 2. Y que bueno, tiene cosas muy buenas. Tiene cosas muy buenas. Este libro tiene cosas muy buenas. Otras cosas que serían un poco discutibles. Pero... En cuanto a ambientación. En cuanto a reglas. Se parece bastante a las ediciones antiguas de Stormbringer. Me estoy refiriendo evidentemente a la Stormbringer primera y segunda edición. Aquí los demonios ya van directamente por categorías. De tipos de demonios. Demonio de combate. Demonio de deseo. Todo lo que serían los dioses del caos. Y los de la ley están mucho mejor detallados. La verdad es que... Un día de estos tengo que hablar de esto... Con detenimiento. Pero... Hoy no toca. Y bueno. Este ha sido RuneQuest 1 y 2. La verdad es que... Está bastante bien. Lo que pasa es que... Actualmente... No recomendaría la compra. Principalmente porque... Ah. Mongeuse ya tiene el Legend. Cosa que podéis conseguir de una manera bastante barata. Bastante asequible. Y... Y además el Legend es compatible con el RuneQuest 2. O sea que si queréis pillaros el Eldrick de Mongeuse. Os podéis pillar el... El Legend sin ningún problema. El Legend lo único que pasa es que han quitado las referencias que eran ancianas. Porque ya no tienen licencia de Saris. Y... Evidentemente también os podéis esperar. Al RuneQuest 6. O meteros en el proyecto del RuneQuest 6. Que me parece que está por ver. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.